Estamos con Leandro Correa, ganador del campeonato de golf, campeonato argentino de golf. Saludos para el periódico de misión. Ahí mandó el saludo, el campeón, Democo le pega la bola, y según dice su compañero que se va para arriba. Ojalá que ascienda. Y vemos que a esta hora de la tarde igual está entrenando un ejemplo a seguir. Leandro Correa Leandro Correa Leandro Correa Leandro Correa Gracias.